El gobernador Carlos Joaquín encabezó esta mañana los festejos por el Día del Maestro en Chetumal. El mandatario señaló que los maestros son parte fundamental del desarrollo de Quintana Roo y los invitó a mantenerse actualizados para colocar a la entidad en los primeros lugares de calidad educativa. Pulso Sur, el canal de la capital.